Han enviado cartas a cada una de las plataformas en donde exigen saber qué medidas se están tomando para evitar que los inmigrantes ilegales trabajen en las aplicaciones. Crea el potencial de explotación, abuso e incluso la esclavitud moderna. Como parte de la investigación, los senadores están exigiendo detalles sobre las medidas que las empresas están tomando para reforzar la seguridad. Le están exigiendo esa información a las aplicaciones. ¿Qué dicen las empresas? Delivery TV ¡Mira, eh! Aquí está, eh. Todo. Más que me digan para jugar con ganas, eh. ¡Mira, eh! Quieren tener, mira, el señor es el dueño del bueno, supuestamente. El otro lo sigue. No puedo hacer pedido de 10 dólares por 5 millas porque ellos son los que mandan. Y quiero compartir lo del New York Post porque eso está rompiendo el celofán y quiero hablar de esta noticia. ¿Qué tenemos? New York Post. Senadores republicanos investigan Uber Eats, DoorDash y Grubhub después del informe del Post, o sea, del mismo portal, sobre trabajadores migrantes. ¿Qué dice la noticia? Acá la tengo. Ok. Trataré de ser breve. Senadores republicanos investigan, como leímos en el titular. Los senadores Marsha Blackburn de Tennessee, Mike Brown de Indiana y Ted Butt de Carolina del Norte han enviado cartas a cada una de las plataformas en donde exigen saber qué medidas se están tomando para evitar que los inmigrantes ilegales trabajen en las aplicaciones. El pasado mes de septiembre, The New York Post informó que los migrantes recién llegados a Nueva York están pagando a los repartidores actuales para que utilicen sus cuentas y trabajen con estas aplicaciones. Esto ocurre a pesar de la falta de investigación y la ley federal que les obliga a esperar 180 días para obtener un permiso de trabajo. Los senadores expresaron su preocupación por estos informes y señalaron que trabajan ilegalmente, especialmente en estas circunstancias. Crea el potencial de explotación, abuso e incluso la esclavitud moderna. La falta de medidas de detección para evitar que los inmigrantes ilegales utilicen estas plataformas ha llevado a una economía de mercado negro plagada de abuso y peligro para los usuarios. Y eso lo hemos dicho una y una y otra vez y otra vez. Como parte de la investigación, los senadores están exigiendo detalles sobre las medidas que las empresas están tomando para reforzar la seguridad. También quieren saber sobre las consecuencias para los usuarios. Esto es importante que venden acceso a sus cuentas. Yo creo que los senadores no están ampliamente informados sobre el mercado negro. Según leo en este artículo, o sea, hay un mercado negro de robo de identidades y no hasta donde vamos en el artículo no se hace mención. Yo estoy leyendo este artículo con ustedes. Yo no lo había leído. Yo vi el titular, pero me estaba preparando para el live. Falló un equipo, falló el otro y bueno, sigo. El número de usuarios que han sido suspendidos por vender acceso no autorizado. Y si las compañías han recibido informes de problemas de los consumidores relacionados con esta situación, le están exigiendo esa información a las aplicaciones. ¿Qué dicen las empresas? Growth Hub dijo, ¿qué dijo Growth Hub? Que prohíbe el uso compartido de cuentas y eliminará a cualquier repartidor que no cumpla con las reglas de seguridad y verificación de antecedentes. Eso dijo Growth Hub. ¿Qué dijo Uber? Añadió que ellos requieren que los repartidores tengan permiso de trabajo, pasen una verificación de antecedentes y sean mayores de edad. Compartir o usar cuentas fraudulentas resultará en la eliminación de la plataforma. Por su parte, Dordas afirmó que insisten en la verificación de identidad y no permiten a nadie en su plataforma que no pueda o no quiera verificar su identidad con un proceso de seguridad múltiple de capas, múltiples capas para proteger contra el abuso. Ayer, Dordas lanzaba la información sobre la seguridad. Ayer, Dordas lanzó este artículo que tiene que ver con la seguridad. Todos lo recibimos acá. Esto es un paso más con respecto a las respuestas de las aplicaciones, porque una cosa que siempre responden las aplicaciones con respecto a esta situación es lo que ellos tienen en sus políticas. Pero no hablan de lo que están haciendo, no hablan de novedades, simplemente dicen nosotros prohibimos que personas hasta allí llegan, pero no dicen lo que están haciendo, no pasan informes. Pero la situación cambia cuando el ruido llega donde debe llegar. Entonces, espacios como este, espacios como redes sociales y otros compañeros que comparten información sirve para que el mensaje llegue más lejos y se busque, oye, orden, porque hay un desorden. Yo compartí ayer en Instagram una situación en Walmart y esa no es la forma, una gente, una cuestión, unos gritos, una. Y tú dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿No?